... Luego de ser intervenido en la ciudad de Huánuco la semana pasada, se encuentra en la unidad de requisitoria de la División Policial de Guaral desde el día de ayer, la persona de Nico Aquiles Claudio Broncano, de 53 años de edad, al estar con orden de captura por el delito de tráfico ilícito de drogas. Según fuentes policiales, la orden de detención del acusado por drogas estaba solicitado por el Juzgado Penal de Guaral desde el año 2004. ¿2004 es el que ha salido del orden de captura? Todos, en la policía figura todas, pero en el juzgado ya tiene que ver. Mientras tanto, él esperará culminar con los trámites correspondientes para ser trasladado al juzgado de Huacho, donde se encuentra su caso y quien determinará su futuro. Por su parte, la abogada que asume su defensa señaló que su patrocinado es inocente y que nunca estuvo involucrado en tráfico de drogas y que solo se le acusa por el simple hecho de ser señalado por equivocación por su sobrino en Guaral. Pero sí defiendo al inocente. Este es un hombre inocente. ¿Por qué ha pasado? ¿Por qué te digo? Porque él hace 30 años que no viene acá a Guaral. Pero un familiar, ¿no? Un familiar aquí en Guaral, delinquió y cometió delito, le encontraron droga. Pero él, como tiene un tío que vive allá lejos, él piensa y dice, como le preguntan, ¿de quién es la droga? ¿De quién es el estudio? No, no, no es mío, no es mío. Es de un tío de allá, de la selva. Entonces, ese tío ni conocía nada que esto le habían sindicado. Y por eso que ya se hizo todos los documentos, todo ha procedido y lo han puesto como reausente. ¿Y el tío era él? Él es el tío. Y él desconocía todo, todo, todo. A él no le han encontrado droga, él no sabe nada, él no tiene nada que ver en esto. Más bien ahora, como es del año 2004. Ya de hecho ya esto es para arreglar al toque, obviamente con dinero no, sino todo con la ley. ¿Y qué está haciendo la defensa en ese sentido? Ya en ese sentido estoy viendo la forma de hacer su liberación por precisión de la pena o bien si no estuviera dentro del plazo, hacer que la persona pues haga libre con las pruebas que vamos a juntar. Él nunca ha estado por acá jamás. En esos años que se cometió el delito, es hace 30 años que no vive por acá. ¿Ni conoce a Guarán? Por eso te digo, él es un hombre inocente y no me lo grabé ni me lo he hablado. ¿Y el sobrino, la persona que lo acusó, qué es de él? ¿Qué fue de él? Él entró, sí, parece que ha apurado condena un tiempo y ya salió libre y hace tiempo. ¿Qué trabajo tiene su patrocinado? Es agricultor, ¿no? Salud, saludo.